¡Hola, hola! ¿Cómo van esos ahorros? ¿Sigues dándole vueltas a dónde invertir tu dinero para sacarle el máximo partido posible? Pues no te preocupes porque este mes, como cada mes, te traigo los mejores depósitos del momento. Así que vamos allá sin perder más tiempo a ver cuáles son los mejores depósitos de junio. Empezamos con los depósitos europeos. A través de la plataforma Racing puedes contratar depósitos de hasta un 3,60% TAE. Además, puedes empezar a invertir desde un euro. Y ahora Racing también tiene una promoción que te da 100 euros. Así que ya sabes, si quieres viajar por Europa e invertir en depósitos, Racing es una muy buena opción. Una propuesta que no es un depósito tradicional pero que sigue siendo una excelente opción con alto rendimiento y que además es ofrecida por una entidad regulada es Freedom24. Los planes de ahorro de Freedom24 tienen una rentabilidad de hasta el 6,4% anual. Puedes elegirlo en plazos de 3, 6 y 12 meses para que se adapte mejor a tus necesidades financieras. Debes de saber que sus intereses son dinámicos debido a su vinculación con SOF y Euribor. Se fija en el momento de colocación y permanece sin cambios durante el plazo elegido. Además, puedes obtener más rentabilidad si mantienes parte de tu dinero en dólares. Y por último, el depósito de MyInvestor que sigue siendo muy rentable y ofrece una rentabilidad del 3,5% de interés. Donde puedes hacer crecer también tus ahorros. Así que ya sabes, las vacaciones reservarás para ti pero no dejes tu dinero descansando en el banco. Hazlo crecer ya. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo y como siempre te dejo en la cajita de información todo acerca de estos depósitos. ¡Hasta la próxima!